Hola, ¿cómo están? Soy Francisco González Hernández. Quiero invitarlos a rendirle un tributo a mi barrio San Felipe. Con gusto, con corazón, haciendo una historia de vida sentida en cada canción. Deseo nos la pasemos de lo mejor. A lo que sigue. Y ya llegamos a mi querido barrio San Felipe. Para mí ha sido una satisfacción grande haber nacido en este barrio. Siempre llevo toda mi mente, mi corazón en él. En este jardín tan bonito viví tantas cosas tan hermosas de mi vida que diario al pasar cuando iba aquí a la secundaria era un gusto pasar por este jardín que hasta la fecha lo sigo queriendo muchísimo con todo el corazón. Y puedo decir que todas las personas, todos los vecinos son para mí unos personajes de mi barrio porque de todos aprendí muchas cosas. Poco se me pegó, pero puedo decir que a todos muchas gracias. Mi barrio San Felipe. Vecino de toda la vida Mi gran amigo Tomás Velázquez Cabello Mi primer amigo fue Tomás Velázquez Cabello con quien compartí muchas cosas y con gusto puedo decir que en ese tiempo llegaba contento con él. Tomás, Tomás, ya me dieron un costón que era un montón de feria Vámonos a gastarlo a San Felipe a la feria en ese tiempo. Y compartí con dos amigos más un poquito más delantito con Ángel Guerra García y Javier Méndez Reyes A Ángel Guerra le decíamos el capi Mi capi pasó Rebecón íbamos al jardín o algo y cadenciosamente empezaba a moverse y nos la pasábamos muy a gusto. De ahí pasamos más delantito con Tommy en la calzada vendía cervezas muy a gusto nos la pasábamos éramos los cuatro y nos decíamos los vatos cagados así nos decíamos la verdad así se oye Había un señor Serapio que vendía gelatinas y salía a las mañanas y dije ¡Gelaitinais! ¡Gelaitinais! y eran de todos sabores y muy sabrosos. También estaba otro señor que le decíamos Isidoro El Panzón no me acuerdo ahorita su apellido era una persona dicharachera y iba muy bien y saludando a toda la gente y ya de regreso venía más saludado y gritando carcajeadamente y diciendo dichos entonces llegaba la policía y para el tambo para el bote y llegaba Isidoro ¡Ay! otra vez Isidoro le decía al alcaide de Lagos ¿Cómo? Pues es que patrón, jefe pues es que me traen pues yo voy contento y cantando y pues sí Isidoro pero mira nomás lo que hace bueno dice échate un verso y te dejo salir y me deja salir no, sí te dejo salir Isidoro bueno conste ahí le va cárcel de Lagos de Moreno donde paso noche y día que chinchunchan el alcaide y toda la policía ¡Aaah! ¡Para el bote! ¡Para adentro! le dije jefe le dije no me dejó salir de Pedro de la Violeta él tenía una cantina que era la cantina del barrio y tenía una sinfonola que se oía varias cuadras a la redonda y había un limón colgado de una de una liga entonces cada quien llegaba y le chupaba lo que fuera limón pero ahí seguían tomando y tomando y así era toda la gente y él presumía de mucha fortaleza y de muy fuerte se ponía un vaso con 12 yemas de huevos esa era su dotación diario y él se sentía así y va para adentro entonces más delante pues creo que le dio una embolia pero cuando menos él vivió su tiempo muy feliz y creyendo que 12 yemas eran la cantidad necesaria para estar fuerte como Pancho Pantera fuerte a odás y valiente ¡Fuerte a odás y valiente! Cuco Loco era la persona con quien cargaba con cobijas que eran su cama y su abrigo y una cuchilla que le servía como defensa él pensaba que todos los chiquillos le gritábamos por ahí o le gritaba yo ¡Cuco Loco! ¡Cuco Loco! y él con su cuchillita se defendía emblemático de nuestro barrio ¡Cuco Loco! ¡Cuco Loco! El Rosario de Aurora siempre en las festividades de la Virgen del Carmen era muy tiempo muy bonito a las 5 de la mañana se levantaba el padre y nos levantaba todos y daba el recorrido por todas las calles alrededor de San Felipe ¡Párense! ¡No sean flojos! y vámonos a rezar y vámonos a misa y todo eso pues fue muy bonito ¿no? Aquí viví cosas inolvidables como en las fiestas de nuestro barrio de nuestro querido barrio San Felipe el hecho de cortar el hecho de cortar una flor de aquí mismo del jardín y darse a una muchacha que te gustaba al dar la vuelta y si la querías encontrar más pronto pues cruzar lo más pronto que podías y volverla a encontrar estamos hablando de los 60's de la época de los 60's en ese tiempo aquí había una pila de cemento que nos recuerda tantas cosas y alrededor había unos árboles tan grandes que veníamos todos los que nos poníamos a trabajar a recostarnos bajo sus sombras por aquí tan bonito este festejo creo yo que aquí empiezan las fiestas de lagos mi barrio San Felipe había unas anjitas aquí donde corría el agua para mojar todos los jardines y nos poníamos nos comíamos una paleta y con el palito jugábamos a ver qué palito llegaba primero hasta el final pues se suciaban los dos oros en su tiempo la de la vi estrenando novio y por cierto cuánta pareja aquí que venían en las noches y atrás de un arbolito la vi estrenando novio allá en el jardincito había unas tradiciones en ese tiempo de la llorona y la verdad yo llegaba llegamos a estar jugando canicas allá en pleno mediodía y hago así que ahí viene la llorona y a correr todos y nos metíamos a las casas la verdad cada quien se oían ruidos se oían cadenas y claro yo lo que va de alguno por ahí dejábamos las canicas y ya cuando salíamos después de rato ni canicas ni nada pero la verdad yo sí llegué a escuchar ruidos era alguien que lo hacía adrede o no sé cómo le haya hecho pero sí se oían ruidos para eso para eso puedo contar una anécdota con un amigo muy querido que ahora es mi compadre Wenceslao Cedillo nos fuimos un día de parranda por ahí con unos mezcales y con unos aguardientes total que fuimos al río allá a buscar y él se metió al río ¿dónde estás llorona? que quiero bailar contigo porque decía que la llorona se presentaba o se representaba con una mujer de vestido blanco hasta del cuello hasta o sea vestido largo una ondulada cabellera y eso y la gente que lo casaba los caballeros andantes o los caballeros que le querían hacer la corte llegaban y le hablaban y a la hora que volteaba decían que tenía cara de caballo me acuerdo que un día la chiva de Guadalajara fue a jugar a España estaba jugando contra el Barcelona y iban perdiendo 2-0 yo me salía a la calle a jugar así medio tristón y ya regreso y me dice ¿para qué crees? empataron las chivas 2-2 y un día tuve la suerte y la fortuna de conocer a varios integrantes de las chivas entre ellos a Salvador Reyes que le platiqué esa anécdota y me dijo ¿y sabes quién metió los dos goles? pues yo tuve el gusto aquí también de jugar en el estadio Chava Reyes con él y con varios integrantes de las chivas son recuerdos tuve el gusto en el torneo de los veteranos de los soles que vino Guillermo en Tigre a dar la patada y inaugurarla aquí todavía en vida de Juan Pablo y mucha gente que llevamos el emblema del fútbol y del equipo Lácteos ya fue fenecido y en penalti nos ganaron pero fue algo muy bonito recuerdos inmorrables de la vida a todos muchísimas gracias realmente recuerdo algo muy bonito en el 83 84 cuando vino el gabinete que no recuerdo el año exactamente en ese tiempo invitamos a todos los artistas que venían a nuestros lagos queridos a degustar un rato y a pasárnosla bien y una de ellas fue Olga Linsky en ese tiempo el palenque estaba donde era Pemex en ese tiempo y llegamos y nos la pasamos muy bien aparte él me dijo vente y Olga se portó muy amable nos enseñó todo lo que sabe hacer y todo lo que tiene entonces realmente pasamos una noche inolvidable y fuimos inclusive hasta hasta el aeropuerto del bajío tomó el avión y espero dije espero que pronto vuelva y hasta la fecha pues no ha regresado espero que que pronto vuelva que pronto vuelva muchas gracias nuestro nido muchas gracias a todos quiero pedirles que hagamos de nuestro barrio siempre sea San Felipe mejor con respeto cariño y amor desde el tranvía turístico de Don Diego Romero y Chávez de mi amigo Memo Martín y arriba lagos si señor les damos la pascordia bienvenida a todos los pasajeros que no hagan y arriba la pasajeros Gracias.